Ella se desliza Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez no me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Era quien me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro y si fuera ella No Si fuera ella Y la miro y si fuera ella No 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 Y nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas arrabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Que es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón ¿Hace qué? Te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas en mi espalda Un reloj Donde tus dedos son las agujas Y es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te hace con que adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Una descarga de energía que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida Y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso Un provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Es algo que te guía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te arrastra y que te acerca adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Si la fuerza es del corazón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Acércate Acércate Que a lo mejor No te das cuenta Que mi amor No es para siempre Porque hay noches Que se apagan Cuando duermes Díselo a tu corazón No habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad Que hay Cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás A mi lado Y ya no yo Y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No, corazón No, corazón Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira, niña Pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira, niña Pero no Te lo agradezco Corazón Pero no Acércate Un poco más No ves que el tiempo se nos va La rienda suelta lo que sientes Si no lo haces Mala suerte Porque al final Si no lo ves Puede que no me escuches Pero lo diré Que hay Y cuando salga el sol Y llegue la mañana Yo volveré a tu lado A tu lado Con más ganas Y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira, niño Pero no Yo ya logré dejarte Amarte No hago otra cosa Que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira, niña Pero no Yo ya logré dejarte Aparte No hago otra cosa Que olvidarte Tengo conciencia Del daño que te hice Pero al mismo tiempo No me siento Responsable de lo que pudiste Pensar Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Te lo agradezco Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira, niña Pero no Yo ya logré dejarte Aparte No hago otra cosa Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Te lo agradezco Pero no Ya te he dejado aparte Ahora ya no necesito Más de mí Ya te he dejado Tengo que dejarse aparte Pero corazón No, no vale que me vengas Así llorando Te lo agradezco Tus ojos lindos Tu cuerpo bello Comida, niña Pero no Al lado mío Siempre Corazón Que cuando salga el sol Yo estaré ahí Ahora vete 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 al vacilón Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos Salen prisas a abordar Las locuras Que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco fuerzas que yo sé Se abren solamente Alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando He buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Que me he dado cuenta ahora Puede parecer acreditiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Vamos lejos Más allá de lo que creí Si pregunto bien Si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas Que alguien me cerró Y no busco más sentido A mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Como tú sabes Si me he dado cuenta ahora Puede parecer acreditiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Te he buscado en un millón de auroras Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella que aparece Y que se esconde Que se marcha Y que se queda Que es pregunta Y es respuesta Que es mi oscuridad Mi estrella Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo Pero no sé dónde va Mi rival Mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre Diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez no me lleva Nunca me responde Nunca me responde Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brocha A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome Y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe Cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella No Si fuera ella Y si fuera ella O a veces siente compasión Y si fuera ella O a veces siente compasión Y si fuera ella ¿Quién me dice si fuera ella? Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas arrabiar, yo te deseo y llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta ¿Qué es esto que me invita a vivir? ¿Qué me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de abrazar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda mi reloj Donde tus dedos son las agujas Te vas quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva No puedo pensar Tendría que cuidar, tendría que cuidarme más Tendría que cuidar, tendría que cuidar, tendría que cuidar Y, en su sentimiento Y, en su sentimiento, casi una sensión Y, en su sentimiento, casi una sesión Si la puerta es del corazón Es algo que te guía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la puerta del corazón Es la puerta que te llega, que te arrastra, que te acerca Dios Es un sentimiento, casi una obsesión, la puerta es del corazón Gracias por ver el video 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 Te lo agradezco pero no Te lo agradezco Pero no Yo ya no sé dejarte aparte Ya no duele Porque al fin Te lo agradezco Reconozco Un millón de auroras Yo te llevo Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que creí Y si pregunto Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer Abro puertas Abro puertas Un millón de auroras Un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Como tú sabes Y si me he dado cuenta ahora Puede parecer Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Que tu nombre Tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Estaba sola Estaba sola Estaba sola Y al final cuando estáis No me quieras Estaba sola Estaba sola Se hacía Estaba sola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!